El Colegio de Profesores expresó su disconformidad con lo que es el proyecto de ley de desmunicipalización, ya que según expresaron, se pasará a una alcaldización. Si bien es cierto, la educación dejará de pertenecer a las corporaciones, ésta pasará a manos de las agencias públicas de educación local, que estarán desvinculadas del Ministerio de Educación. Nosotros rechazamos enérgicamente este proyecto de desmunicipalización. Este proyecto de desmunicipalización realmente nos viene a la gran y anhelada, no solamente de nosotros los actores sociales de la educación, sino de la comunidad entera, que es el fortalecimiento de la educación pública. A su vez, otra de las medidas con las que no están de acuerdo en el gremio, es la manera de elegir a los directores de colegios, que aunque será por concurso de alta dirección pública, la última palabra la tiene el alcalde que presida la APEL. Este proyecto está basado en un informe de un panel de expertos, en donde no hay expertos en educación, expertos en otras materias pero no en educación, y que apunta a nuestro juicio, ya conociendo el proyecto, en el mismo instante que lo conocido en los parlamentarios, apunta a desmunicipalizar la educación, pero alcanzando importantes grados de privatización de la educación pública, o lo que va quedando la educación pública en Chile. Entre otras medidas que el Magisterio rechaza, está la continuación del sistema mixto, particular, subvencionado o municipalizado, la nula participación de alumnos y docentes en la toma de decisiones, la posibilidad de exigir un pago en colegios del Estado, y la falta de estabilidad laboral que reviste la ley. Por esta razón, el Colegio de Profesores anunció que iniciará una serie de seminarios para difundir su postura a partir de enero del 2012.